Si esta noche me he arreglado para provocar Es porque estoy esperando alguien especial Esto de itacones altos, pantalones ajustados Adivino por qué me he vestido así Y si me pinté los labios, color tentación Los ojos te perfumitaron, te duele a pasión Si el peinado de estilista aún no te he dado una pista Acércate voy a explicarte qué quiero decir Despeíname, despíntame, desnudame No tengas pena y ráscame la ropa Y tómame, recórreme con esas manos que me vuelven loca Y loca, te haré lo que siempre soñaste Y tus fantasías serán realidad Despeíname, sorpréndeme, domíname Salvájeme y muérdeme la boca Sedúceme, castígame sin compasión Hasta la última gota, y agota Las ganas que se han desatado por todo mi cuerpo Porque no aguanto más Despeíname, no hay Por si no te has dado cuenta Esta noche estoy dispuesta Hoy te haré lo que me pidas y serás feliz Despeíname, despíntame, desnudame No tengas pena y ráscame la ropa Y tómame, recórreme con esas manos que me vuelven loca Y loca, te haré lo que siempre soñaste Y tus fantasías serán realidad Despeíname, sorpréndeme, domíname Salvájeme y muérdeme la boca Sedúceme, castígame sin compasión Hasta la última gota, y agota Las ganas que se han desatado por todo mi cuerpo Porque no aguanto más Despeíname y nada Despeíname, despíntame, domíname Salvájeme y muérdeme la boca Sedúceme, castígame sin compasión Hasta la última gota, y agota Las ganas que se han desatado por todo mi cuerpo Que no aguanto más Despeíname ya 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 Despeíname ya